Trabajo con sello fechador, con bolígrafo, pinto con mi propio pelo. Mi objetivo de arte es demostrar que se puede hacer arte con cualquier cosa. El arte es una cosa muy subjetiva y cambia con respecto al momento, el lugar y las personas. O sea, es una cosa que cambia, cambia y cambia. Yo creo que es la cosa más subjetiva del mundo. Más que el tiempo, más que la vida y la muerte, más que Dios. La gente ya se ha cansado de ver un cuadro, después te la aparece y ya está. La gente necesita algo más, ¿no? Y es, por ejemplo, ahí donde entro yo como artista. Yo trabajo con sello fechador, con bolígrafo, tipex, líquido corrector, con subrayador estabilo. También hago dibujos con los pies, pinto con mi propio pelo, lo que se te queda naranja en los doritos cuando mancha, ¿no? Todas estas ideas que yo saqué fueron una evolución de las redes sociales. Yo entré en las redes sociales, comencé a subir mis dibujos normales, como cualquier persona que se dedica a dibujar y a pintar. Pues subía mis acuarelas, mis dibujitos a lápices, etcétera, ¿no? Empecé a hacer un dibujo con bolígrafo BIC y vi que tenía como mucho éxito. Y a raíz de empezar, empezar, pues ha evolucionado en un estilo personal. Mi objetivo de arte es demostrar que se puede hacer arte con cualquier cosa. Yo no consigo el arte sin redes sociales. ¿Por qué? Porque no me muevo en más mundo que ese. Me explico. Normalmente un artista suele tener una evolución de arte de hacer exposiciones, entrar en galerías y tal. Yo me monté mi propia galería en mis perfiles de Instagram y de TikTok y comencé a subir toda mi producción, todo mi proceso creativo. Las redes sociales me han ayudado a poder mostrar mi arte, vender mi arte, que la gente me contacte y empezar un poco a vivir de esto. Y puedo decir que por ahora sobrevivo del arte. Tampoco es que viva, pero lo justo para pagarme material, para pagarme mis cosas, para pagar, pues para sobrevivir. Pues sí que vendo un mínimo de obras mías propias a lo largo del año o del mes, que con ese dinero me permiten reinvertirlo en más arte, poder producir más, etc. El artista tiene el papel de ir por delante de la sociedad y ver hacia dónde va la sociedad, plantear, cuestionar, etc. Y en cambio se están quedando atrás. Solo hacen que copiar y repetir lo que se estaba haciendo y reinventar lo que ya está hecho. No se intenta tampoco evolucionar. Da miedo ser innovador. No se intenta tampoco evolucionar.